...la ponencia que trata de los fieles soberanos de la California, 150 años de la masonería subcaliforniana, que nos va a presentar el maestro Reyes de la Peña Marón. Voy a leer a continuación su resumen curricular. Maestro Reyes de la Peña es oriundo de La Paz, el licenciado en contaduría por el TEC de La Paz, maestro en alta dirección e inteligencia estratégica por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas y la Cámara de Diputados de la actual legislatura de Congreso de la Unión, es miembro honorífico del Colegio Internacional de Profesionistas, agrediado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Baja California Sur, se ha desempeñado como profesionista en iniciativa privada, actividad empresarial y financiera, consultor de estrategias financieras, concluido diversos diplomados en materia contable, fiscal, financiera, de prevención, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y de alta dirección de la Función Pública de Educación Financiera y se ha desempeñado como docente en el TEC de La Paz, en la UAPS, en la Universidad Mundial y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de California Sur, en la Academia Estatal de Policías. Dentro de la masonería es miembro activo del ilustre, digna y sexticentenaria, benedicta, respetable, logia simbólica, los fieles soberanos de la Baja California, número 189. Es miembro de la sublima y centenaria, logia capitular de perfección, Guillermo Prieto, número 12. Y es miembro activo del soberano capítulo Rosaluz, Guillermo Silber, número 9. El 8 de marzo del año pasado recibió la condecoración de garante de paz y amistad de la respetable logia simbólica y trío, número 13, de la Ciudad de Cabo San Lucas. Dentro de la masonería, el año pasado se desempeñó con el cargo de venerable maestro de la ilustre y sexticentenaria, redimédita, respetable, logia simbólica de los fieles soberanos de la Baja California, número 189. Y desde el 2015 ha desempeñado diversas comisiones como secretario titular, vicepresidente de la Comisión de Biblioteca, presidente de la Comisión de Festejos, presidente de la Comisión de Hacienda y presidente de la Comisión Investigadora, entre otros. Y en este 2019 desempeña el cargo de presidente de la Comisión de Hacienda y vicepresidente de la Comisión de Festejos por los sesquicentenarios de fieles obreros. Dentro de la masonería filosófica, en el año 2019, y parte de este, se desempeñó con el cargo de sapientísimo maestro de la sublime y centenaria logica titular de perfección, Guillermo Pietro, número 12. Actividades en la masonería, en el año 2017, se incorpora a Schreiner International en Alvar, Tempo, de San Diego, California. Miembro activo del club Chinas, de la Paz y los Cabo AC. Desempeñó ahí la titularidad de la tesorería en el ejercicio 2018 y actualmente se desempeña como segundo vicepresidente para el ejercicio 2019. Bueno, yo lo dejo por el maestro Reyes de la Peña. Buenas tardes a todos. Primeramente es un placer tomar esta invitación por la asociación Cael. Igual, ingeniero Gilberto Amador. Un placer verlo nuevamente. Igual de Luis Domínguez, que ya tenemos sosteniendo algún tiempo una muy buena amistad. Bueno, yo creo que el día se cansó de decir lo que estaba hablando de la cuestión mazónica. Sin embargo, quisiera hacer un hincapié antes de presentar la ponencia. Se ha dicho mucho de la masonería, se ha dicho muchos mitos, muchas realidades. La verdad es que más que una sociedad secreta, es una sociedad discreta. Lo que acaba de pasar en el perfil es raro que se vea en el mundo profano. No se comparte con cierta libertad. Sin embargo, este año estamos de plazones por este 150 aniversario y con ese sentido, a nuestros sentimientos de compartir con la sociedad masonería subcaliforniana. Se hace esa introducción, sobre todo yo que humildemente y dichosamente teniendo esta invitación venimos a compartirles a todos ustedes. El tema de la ponencia ya referida es 150 años de la masonería subcaliforniana. Iniciaremos o basaremos esta ponencia en tres puntos fundamentales. Uno de ellos es precisamente este 150 aniversario que estamos viviendo. Ahí podrían encontrar la primera postal de la paz creada por el maestro. Como fue desde un inicio, llevaremos nuestra ponencia en cuatro puntos en la conceptualización de la masonería en una manera general. No es muy amplia la trascendencia que ha llevado la masonería a través del mundo, sin embargo, trataremos de conceptualizarla lo más breve posible. La síntesis histórica de fieles orreros de la hoja california, por igual la trascendencia de la masonería subcaliforniana, que es el tema fundamental en este día, y la postura de fieles orreros ante la sociedad subcaliforniana. Por supuesto, si el tiempo nos permite, daremos el espacio suficiente para pruebas, preguntas, dudas, o cualquier comentario que deseen compartir. Bien, llevando a cabo el primer punto en la conceptualización de la masonería, proviene de un cúmulo de culturas iniciáticas, la mayoría de ellas en Oriente, así como de las egipcias, las griegas, al igual que el estudio de la filosofía hermética y la filosofía en general. Es decir, la masonería consta de un gran número de culturas unidas para que las personas que estén dentro de ese estudio busquen primordialmente el progreso. Es decir, la preparación espiritual, su preparación dentro del mundo profano, esa preparación también para crear esa capacidad de síntesis y poder ser útil en la sociedad desde ese sentido, hablando con la sociedad. El antecedente más fundamental proviene de la construcción del Templo de Salmón, su estilo de gobernanza y la administración de la obra. Es decir, cuando se hizo el Templo de Salmón, datan en algunas escrituras que éste los organizaba de acuerdo a sus conocimientos. Y de acuerdo a esos conocimientos que poseían, se les daba un salario o se les retribuía de alguna manera. Y de ese sentido alegórico y filosófico que aún en día se lleva a cabo en la práctica de la masonería. Dependiendo el grado que posee, los estudios que posee, el tiempo que tiene preparado, el salario para nosotros es el conocimiento. Es decir, la capacidad o la libertad que tienes de conocer otra preparación u otros conocimientos que aún no estabas preparado para obtener. Es por eso que la masonería hoy en día aún toma esas enseñanzas de construcción primordialmente y las lleva a un sentido filosófico y administrativo dentro de nuestros talleres. Vamos a quitarlo porque se ve mucho el golpeteo de los talleres. Bien. Lo que les estuve hablando ahorita o compartiendo hace un momento, estamos hablando de una masonería operativa. Es decir, una masonería que todavía usaba sus manos, usaba su cuerpo para crear la creación de obras. Se dice inclusive que muchas de las catedrales que hoy existen en Europa fue hechas todavía por antiguos maestros mazones o con esas enseñanzas que se han llevado a cabo a través de la historia. Sin embargo, para el siglo XVIII ya empieza lo que es la masonería especulativa. Es decir, que ya no se trabajaba de manera operativa, pero sí se trabajaba en los rituales y se trabajaba de manera continua, progresiva y sistemática en el conocimiento. También algunos podrán ver lo que es conocida también como franc-masonería. Entonces el término de franc-mason viene como mazón libre, el término de franc-masonería como mazón libre. Sus orígenes fundacionales se remontan, como lo comentaba, en el siglo XVIII y es en el año de 1717 en Londres cuando ya toma en sí el tema de mazón, un término francés que significa albañil. Que ha ido cuando en 1717 se organizan, digamos, todas las culturas y todas las... Como no se llamaba mazonería en aquel entonces, eran grupos nada más, eran talleres de práctica o logias como le llamamos hoy en día. En 1717 se pone un acuerdo para crear, digamos, un jefe de todas las que estaban operando y se toma, o sea, ya se bautiza con el nombre de mazón o mazonería como tal, a todos los que la integraban. En lo mismo pasa en Francia, a lo largo de 1726, 1728. Obviamente con todos los cambios de la historia, de revolucionarios sociales, se han perdido documentación por igual, pero la fundación de la mazonería en Francia data en 1726 y 1728. Ahora bien, en lo que respecta a la conceptualización de la mazonería, podemos tener patentes de diversas conceptualizaciones y pudieran modificarse o pudieran inclusive tener otro sentido, porque como lo comentaba, en Inglaterra había muchas logias y que inclusive tenían algunos otros temas para estudio, en Francia por igual, inclusive en Italia, se conocía inclusive que tenían rituales y tocamientos que le damos nosotros, fueron destellos de la luz en las tinieblas de ignorancia y lucharon para poder sembrar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Esta triada o estas palabras, la mayoría de todos los rituales mazónicos se usa esto, inclusive el mismo lema, Francia lo adoptaron y es el lema nacional, libertad, igualdad y fraternidad. Propiamente, la mazonería nos conduce a conocer y estudiar las ciencias, las artes, el misterio de la vida, de la muerte y los secretos del universo. Es pues una institución que propicia la convergencia de ideas y sentimientos. Es un modelo de autoconstrucción incesante, de una conciencia personal y colectiva basada en la evolución de acciones constructoras en pro de la humanidad. Como lo comentaba o antes expuesto, realmente el mazón se prepara para ser científico, se prepara para ser orador, se prepara para ser filósofo, se prepara para ser útil en la sociedad. La mazonería se esfuerza por trabajar de manera progresiva, hombro con hombro, en la sociedad que lo ha de cubrir con amparo. El trabajo del mazón se ejecuta con celo y exigencia a través del silencio, en el sendero de su propio cantón. La mazonería forma hombres de fe firme, pues así se amalgaman los eslabones que construye para que fecunden la sociedad. Y su complacencia es en la satisfacción de ser testigos de que el deber ha sido cumplido. Quizás en alguno de los asistentes, adelantándome, la mazonería no es ninguna secta, no es menos un partido político, no es una religión, es una casa de estudio filosófico por excelencia. La mazonería, aunque se esté relacionada totalmente a una cuestión simbólica, es decir, aprendiendo de la alegoría simbólica que nosotros enseñamos en esa educación mazónica, la verdadera enseñanza es interpretarla y llevarla a la sociedad. Primeramente, iniciarla con el círculo más cercano a nosotros, que es la familia. Es decir, como todo, lo que uno aprende para bien, lo comparte. Si hay algo que tal vez dudas de esa finalidad, de ese fin que lleva a esa enseñanza, pues no, no lo hace suyo, al contrario, no le va a pasar. La mazonería se entrega a la sociedad para servir, para construir y no destruir, para que sus acciones hagan eco por la eternidad. Por supuesto, la mazonería busca que cada uno de sus operarios sean instrumentos de paz. Como todo es natural en todas las organizaciones, obviamente, pudiese ser que hay operarios que se creen conflictos, hay operarios que tal vez se pierden o se ciegan en lo que es la visión realmente, lo que es la mazonería. Alguno de los errores más comunes es que la mazonería es un fin, no es un médico. Es decir, esos lazos que se hacen entre los operarios son de por vida y son juramentos que uno lo hace con la libre intención y, como dicen, la espontánea voluntad de servir a un hermano o al hermano como si fuera tu hermano con sanguíneo. Entonces, a veces se ha llevado a esa confusión o se cree que la mazonería es una religión, es una secta. Y en lo absoluto no tiene que ver nada. Inclusive, uno de los requisitos para entrar es la creencia de un ser supremo. Y a veces dicen, no, para entrar ahí tienes que ser diablos, dicen vulgarmente. No, en lo absoluto, al contrario. Y no es porque es una cuestión religiosa, sí es una cuestión de que debes ser hombres de fe. Cuando una persona no tiene fe, es una persona que nosotros, por la experiencia hemos visto, que son, digamos que no duran en esa carrera, porque es una carrera de exigencia, como lo expuse anteriormente. Es una carrera de prepararse para ser útil a la sociedad, que lo ampara. Y estar dispuestos el día que la sociedad nos necesita estar ahí. Por supuesto, la mazonería no trata de intervenir en ninguna cuestión política, en ninguna cuestión de gobernanza, en una cuestión de organización secreta. Como lo comenté anteriormente, es una sociedad discreta. Es por eso que recalco esto, porque el currículum masonico que Luis nos compartió, realmente es la primera vez que yo lo comparto. Sin embargo, como les digo, es con esta nobla intención de compartirles. No es nada que nos avergüence, al contrario. Sin embargo, hay códigos morales entre nosotros que debemos guardar esa discreción por respecto a uno y respecto a los operarios que trabajamos ahí. Bien, viéndonos a otros puntos de esta ponencia de la síntesis histórica de fieles obreros, que es tan particular y la verdad, uno que va estudiando y va topándose con otros talleres en todo el estado, pues uno va descubriendo esa historia cada vez más de los, ya no tanto a veces del taller, sino de los operarios que han trabajado ahí. La primera acta original, inclusive, empezó trabajando en lo que nosotros le llamamos capítulo rosacruz, es decir, eran hermanos que trabajaban en esas antiguas enseñanzas, se lo llaman príncipes rosacruces. Se juntan canadienses, americanos, españoles, mexicanos, que más adelante daré los nombres, algunos de los nombres, y perdón, daré nombres de gente que ya pasó al Eterno Oriente, que le decimos nosotros, de gente que ya está muerta por respeto a la discreción o a la secrecía de cada uno de los hermanos. Y empezó trabajando porque la mayoría de ellos estaban en ese cargo, es decir, la mayoría de ellos eran príncipes rosacruces, empiezan a trabajar, sin embargo, el Supremo Consejo viene a inspeccionar inglés a través de ese señor, Eugenio Chavero. Se dice que Eugenio Chavero estuvo desde 1880, 81, 79, inclusive, él empezó la expedición cuatro años antes y se fue inspeccionando todo lo que había sido el Pacífico. Desde Colima, Sinaloa, de Guaymas, se cruza a La Paz. Y para sorpresa de él, no encontró una masonería simbólica, es decir, de los primeros tres grados encontró una masonería filosófica, que ya trabajaba otros grados superiores a través de los extranjeros, inclusive en nuestro taller. Hay todavía incluso inscripciones en inglés, porque muchos eran ingleses, eran canadienses. Y lo que hace al momento de inspeccionarlo, porque pues obviamente era Estado, era un territorio nada más de California Sur, mandan desde México a inspeccionarlos, es decir, a ver qué están haciendo los de La Paz. Y a sorpresa de él, encontró que ellos estaban sumamente administrados más de que toda la inspección que hizo. Estaban trabajando como nosotros llamamos aplombos. Es decir, ellos estaban al tanto del pago de sus cuotas, llevan sus actas cabalmente, tenían conocimiento, tenían toda la cuestión de documentación en líquido. Es por eso que este mismo señor, que aparte de la historia nos comenta, es testigo de que estuvo varios años aquí, inclusive tuvo un atentado, un atentado de homicidio aquí cuando estaba residiendo en esa inspección. Él mismo, por medio de él, se tramita una condecoración. Esa condecoración fue otorgada como ilustre y digna, de ahí viene el nombre. ¿Por qué ilustre y digna? La cuestión de la dignidad era porque a pesar de la lejanía, a pesar de que en aquel entonces la comunicación era carreta, era caballo, era pie, por medio de mensajeros, ellos tenían la documentación en vía de tiempo y forma en México. Y la cuestión de ilustre viene porque estaba formada por ilustres hermanos, es decir, hermanos que no trabajaron en masonería simbólica, sino ellos trabajaron en masonería filosófica. Es pues que en una cuestión de organizarlos, se le dice, ok, yo reconozco este cuerpo, yo reconozco estas actividades que están haciendo, sin embargo, como todo, tienes que tener tu cuerpo desde el grado 1. Ellos trabajaban en otros grados. Entonces, es ahí donde se funda, que inclusive hay documentos donde Fieles Obreros ya trabajaban, sin embargo, los fundadores empezaban trabajando otras cosas, no una masonería simbólica. Y es ahí donde Fieles Obreros venía trabajando ya desde 1869, en 1869 venía trabajando en esa Universidad de Masonería Simbólica. Y este mismo señor Jorge Echeverro es el que tramita esas condecoraciones, porque dicen en algunos documentos que no han sido sacados, nosotros decimos del mundo profano, es decir, ante la sociedad, que quedó, como dicen, perplejo de la calidad de administración que llevaba, esa calidad y esa dirección que estaban llevando, a cabo, que en aquel entonces los líderes de estos dos eran Félix Martínez y Santiago Diosca. Eran unas personas que estaban llevando a cabo esto. Y es de ahí donde se reconocen en el acta de sus trabajos desde 1869, es decir, desde 1882, esta acta fue, digamos, el informe que envía Eugenio Chavero al Supremo Consejo. ¿Cómo llegó a California? Esa es una de las... tenemos ya nuestras hipótesis de cómo fue, sobre todo, el hecho de la Revolución. Por lo tanto, se reconoce sus trabajos desde 1869 y ahí propicia de que sean fundadas posteriormente todos los cuerpos superiores, es decir, se empezaron a fundar, primero, se fundó Filos Obreros, que es la Masonería Simbólica por excelencia, después otros cuerpos o no trabajan otros grados, así. Es decir, en este taller se trabaja, siendo la capital de Estado, todos los grados. Hay algunos talleres en un Estado que no se trabaja solamente algún tipo o alguna fracción, digamos, de esa carrera amazónica y en este caso, que el Sobreo trabaja en cuestión autómata, no es una cuestión tampoco democrática, sin embargo, tenemos nuestro uso y costumbres bien delimitados para que una persona sea aceptada. Bien, por ejemplo, esta foto, igual, con un pequeño paréntesis, nosotros cumplimos 150 años este próximo septiembre de 2019, como comenté, en 1869, queda oficialmente como instalada o como, digo, es un término que usamos nosotros como instalada, Fieles Obreros, y esta es una de las fotos más antiguas, si se dan cuenta, solamente es una parte de lo que está ahorita. Este templo, hasta hoy, está... es de madera. Hay una persona que conoce de esto me dice que para él era madera canadiense. No sé, la verdad, en mi ignorancia, pero él decía, esta madera no es mexicana, es canadiense. Y Tecmao, uno de los fundadores, parece que era origen canadiense. Está hecha de madera todavía. Parte de lo que se ha comentado de los pasadizos, efectivamente, hay indicios también de que los pasadizos pasan por la logra. Los pasadizos que ha habido subterráneos por toda la paz, por el centro de la paz, al parecer también pasaban algunos caminos de esto. Ahora bien, con ese sentido, ese ánimo de darle ese peso histórico, les voy a dar lectura, un breve apunte de esta acta que les comenté, que se encuentra en la Universidad de Birfey, en la biblioteca de Bancroft. Hay una... es una acta, obviamente la hemos nosotros transcrito para su lectura. Hay algunos términos masonicos que obviamente trataré de facilitárselos o se los voy a explicar. Y dice lo siguiente, ¿no? Apuntes mandados por la honorable y respetable logia Fieles Sobreos de la Baja California, número 30. Número 30 fue el número inicial que tenía. En cambio, después fue el número 1, después 189. Sin embargo, es una cuestión administrativa nada más el hecho que ha cambiado de número. Y dice, obvio, Sobreos de la Baja California, número 30 al Supremo Consejo de Conformidad en la circular expedida el 8 de agosto... perdón, en agosto 10 de 1882, que servirá reseña histórica de la respetada logia Fieles Sobreos de la Baja California, número 30. En 1869 residían en la oriente de la paz los hermanos Santiago Biosca, Carlos Kraft, Jorge Moreto, Teclao, Mateo Merich, R. Hopler y Félix Martínez, que eran maestros masones regulares de ritos procesos antiguos de ese estado. Miembros de los primeros de la logia del Gran Oriente de los Estados Unidos mexicanos. Como comentaba, la logia nació a esas personas que estaban en este territorio y con ese fin de compartir también, compartir la masonería con los empresarios y con las personas que vivían aquí en la Bahía de la Paz. Y el último de México, es decir, reconoce como Félix Martínez como el único mexicano entre ellos. Y como en ese sentido simbólico de la masonería no es autónoma, Marta, no impone, por así decirlo, pone como Félix Martínez como el primer venerable maestro de la logia. Por lo menos lo hemos comentado a veces, pero hermano, digo, qué acto de nobleza, siendo extranjeros, ponen o reconocen como el primer venerable a Félix Martínez, que era de origen paseño, como decimos nosotros coloquialmente. Por algún tiempo habían vivido aislados, pero reconocidos al fin inconvenientes entre sí de su regularidad, juzgaron de su deber asociarse organizándose en logia, puesto que estaban un número competente. Con este objeto tuvieron su primera junta preparatoria el 18 de octubre, el referido año de 1869. Y desde luego, llenos del amor de celo mazónico, dieron principio a la organización de sus trabajos. Eligieron sus dignatarios oficiales, se designó para la naciente logia en nombre de fieles obreros de la Baja California. Y se solicitó al Supremo Consejo de México la carta de dispensa, es decir, el documento que los autoriza a trabajar dentro del territorio mexicano, de los Estados Unidos mexicanos. La carta dispensa para trabajar en esta institución debido, sin duda, a las circunstancias que guardaba el país en aquella época. El Supremo Consejo no expidió la autorización que se solicitaba, sin embargo, los hermanos fundadores que animaban su deber resistían en su empeñoso deseo de llevar el arte a su loal de pensamiento y continuaron dando la orden de Dios sus trabajos y arreglando su pequeño templo en él, en lo, perdón, en el local que para objeto había facilitado el hermano Santiago Biosca en su propia casa. Es decir, para 1869, no habían pasado ni 10 años de la batalla de Puebla. Entonces, era una, era, tal vez una, bueno, no creo, tal vez, al contrario. En uso de sus facultades la autorización que se deseaba e informó amplia y favorablemente al Supremo Consejo, cuyo alto cuerpo expidió la carta patente respectiva el 5 de marzo de 1871. Es decir, este documento es el que, la acta que le hizo a don Lucía Eugenio Chavero para enviarla, ¿no? Es como el antecedente, el primer antecedente que se tenía oficial, como una respetable logia ya fundada, como decimos nosotros, pero totalmente regular. Les veo otra, les comparto otra parte. Dice, organizados los trabajos, la logia entró en activa organización, pues a la parte del gran anhelo de los hermanos que formaban el cuadro para trabajar en adelanto del taller, el hermano Eugenio Chavero, lleno del mayor entusiasmo, contribuía poderosamente a la prosperidad del pueblo, tanto con su influencia y prestigio en el mundo profano, como por su inteligencia y acierto, logrando así identificarse con la época más próspera e importante de la masonería en la Baja California. Posteriormente, la logia reconocida por los eminentes servicios de este ilustre hermano, lo declaró uno de sus miembros más distinguidos y le concedió una medalla de gol. Prosiguieron los trabajos de la logia bajo la inspección y vigilancia del hermano Chavero, las tenías continuaron, se concedieron bastantes aumentos de grado, poco tiempo había pasado cuando en el cuadro de la logia figuraban ya las personas más influyentes y de mayor posición en la sociedad de la paz. Es decir, la masonería, ese movimiento de que se abrió las puertas a la sociedad subcaliforniana, a través de esta regularidad o este proceso de regularidad que se llevó a cabo, hizo que los empresarios, inclusive gente que estaba posicionadamente políticamente fuerte en ese entonces, se acercaban a la logia. Una vez, una persona aquí me dice, ¿y por qué estás duro de la iglesia? Y yo, pues quién sabe, pero por lo menos el que la donó, Santiago Dios, que ahí tenía su terreno y ya lo donó. Y la verdad es que ha sido de bastante, hasta la fecha, ha sido de bastante, digamos, trascendencia ese terreno, inclusive el mismo hijo muerto, Santiago Dios, que lo hizo pelear, es decir, adueñarse del terreno, sin embargo, siempre una de las cosas en el testamento de Santiago Dios que decía que el terreno debe ser exclusivamente para una logia amazónica. Inclusive, más adelante tocaremos este tema. Y bien, esta hoja que les estaba compartiendo, la verdad las cosas, la mayoría de las demás informaciones, meramente amazónicas, como les comentaba, algunos documentos se guardan con cierta celo. Sin embargo, ya por último, para seguir con la ponencia, una de las cosas que a mí me llamó mucha la atención, que teniendo patente de esa declaratoria de Chavero, de esa expresión que usaba, del testimonio que daba, del acojo inclusive, de cartas donde él se expresaba, de los hermanos de aquí, como algo sin igual. Es decir, comparaba con, malamente, no, pero comparaba a la masonería de Coahuila, comparaba a la conocida de Mazatlán, de Guaymas y de La Paz, y tan así que quedó años él trabajando aquí. Y dentro de esta carta, como les decía, hay un párrafo que personalmente me llena mucho, donde dice, ese supremo consejo concede como merecido premio a los trabajos de la logia los fieles obreros de la Baja California, número 30, del oriente de La Paz, que anteponga su título, el distintivo, los calificativos de ilustre, digna y respetable. Es decir, desde el instituto de su fundación, nació, como dicen, con broche de oro, en esa condecoración es que obtuvo a través del supremo consejo como ilustre y digna. Actualmente, el nombre completo de nuestra logia es ilustre, digna y sesqui centenario. Es decir, el año pasado, en unión de todos los operarios que estamos ahí, como les comentaba, la masonería simbólica se organiza en grandes logias o por territorios, por estado, dependiendo la jurisdicción, la gran logia de Baja California Sur le tolga el título o la distinción de sesqui centenario. Es decir, desde el primer día de este 2019 ya fue considerada como sesqui centenario, una logia sesqui centenario y también el título de Benemérita. Benemérita, obviamente en este sentido histórico, puesto que en la Comisión de Investigación y la Comisión de Biblioteca, cada vez que hemos estado descubriendo esos documentos, los salvaguardando, tratando de custodiarlos de la mejor manera, hemos encontrado que la mayoría, no de todas, obviamente, pero la mayoría de las logias de Baja California Sur, o fue fundadas o fueron miembros, venían de aquí de la paz y se fueron por razones económicas, por razones familiares, se fueron a otras ciudades y se fundaron esas logias. Inclusive, el miembro activo de este taller fue en medio también por la trascendencia que tuvo Mazónica y fuera del templo con todos los hermanos de fieles su reino. Por eso que se hace esa parte, esta aula, esta aula, es decir, en el diseño, y es el nombre de Filamón Cepiñé de honor al hermano, y atrás se encuentra el cenáculo. El cenáculo es la parte donde compartimos la comida o el pan en la sal, es un término que nosotros usamos de cenar entre nosotros, entre los hermanos, convivir, también, echar una cervecita con los hermanos. Y es por eso que toda esa área, al fondo, es parte y forma parte de ese templo. Ok, como les comentaba en el que entonces, otra de las cuestiones históricas muy fuertes en los documentos, como les comentaba, inició como un templo en Rosa Cruz, después, ya que inició sus trabajos para darle esa formalidad o esa regularidad, primero fue, como dicen, desde abajo hasta arriba. Primero, antes de que me forme esta logia, hay que formar o regularizar la simbólica. Y hemos encontrado donde el presidente de esa logia de Rosa Cruz y el presidente de la logia simbólica, que es el título que nosotros le llamamos Venerable Maestro, envía al Supremo Consejo un documento donde dice, hemos de informarles, el templo se terminó en 1874, 1875, si no me equivoco, y hay una carta donde está firmado por ambos, eran como los dos, digamos, los dos presidentes de ese taller, y firma el Supremo Consejo, hemos de informarles que hemos construido el primer edificio para ser destinado a un templo mazónico del país. Es decir, la parte del trabajo que hemos estado haciendo es precisamente eso, comprobar, porque obviamente, como les comentaba, esa mente alrededor de siete, si no me equivoco, de siete gobernadores han sido mazones, igual se lo puede comentar, como les comento, no se puede hablar de personas vivas, pero sí se puede hablar de hermanos que ya descansaron, sobre todo de hombres ilustres, porque ayudaron a gente para nosotros de gran satisfacción compartibles, como Ruperto García de Alba, es uno de ellos, el conor de Rafael M. Pedrano, también era mazón, pedrajo, perdón, que fue gobernador en 1938, Daniel Galindo, inclusive, estas fotos están en, digo, ahorita las dos fotos no las quería compartir, pero ahorita les voy a comentar por qué. También Amado Aguirre, inclusive Amado Aguirre es un miembro honorífico de nuestro taller, entre otros, Amado Aguirre, Francisco Cotamújica, entre otros, que han estado Agustina Mutlaché Avilés, Esquerro, mi hermano Carlos Esquerro, han sido miembros, han sido mazones desde su californiano, inclusive hombres ilustres que se han, que han llevado a cabo esas enseñanzas. Otro de los hermanos ilustres que hemos comentado, Santiago Bioscalicular, del solar, propiamente, uno de los usores para la fundación de esta logia, Gastón Bidel Coriú, inclusive el comparto de Gastón Bidel Coriú, viene siendo mi tatarabuelo, esta persona que fue jefe político, inclusive del territorio de Baja California Sur, y un manipulator, el primer manipulator de América, al parecer, acá de La Paz, igual, por muchos años, ahí la maestra Michelin, cariño, y el doctor, doctor De Forte, han hecho un gran estudio de esto, Arthur Charles Nall, esta persona que era inglés, si no me equivoco, estadounidense, exactamente, y que se arraigaron tanto al pueblo que inclusive hasta se pusieron, se empezaron a usar el nombre mexicano, inclusive el mismo estado dice Arturo, Arturo C. Nall, otro es Rodolfo Hebert, que fue uno de los que fue fundador de nosotros, y que en algunos documentos aparece como Rodolfo, no como Rodolfo Hebert, como se llamaba, igual William Silver, esta persona que estuvo trabajando en la aduana, es una persona inclusive de las más meritorias de nuestro taller, trabajó muy fuertemente, inclusive la protección de la sociedad subcaliforniana, y que inclusive aparece como Guillermo, en el tiempo de nuestra documentación, aparece como Guillermo, donde adoptan ese nombre, digamos, mexicano, con ese nombre de lengua castellana, y con ese arraigo que se crea, ese amor que se crea a las tierras californianas. Máximo Velasco es otro de las personas ilustres que tenemos nosotros dentro de la masonería, Manuel Gómez Gineres, que es una cancha de básquetbol en su nombre, y ahorita vamos a hacer unas fotos, que como les comentaba, no es muy concurrente que se comparte este tipo de información, sin embargo, como estamos de plásemes para este 150 aniversario, próximamente hará una revista, se está haciendo una documentación histórica, una revista sobre todo visual, del contexto, de la logia, como estaba, en qué entonces y cómo está ahora, y vamos a ver, seremos testigos de que los cambios han sido mínimos, han sido, o sea, en ese sentido de ser fieles custodios del patrimonio que tenemos entre nosotros. Adrián Valadez, también es magistral, magistral artista, grabador, inclusive Daniel Amor nos dará una muy buena documentación de toda la trascendencia de este artista contemporáneo, su momento fue totalmente un contemporáneo. Francisco J. Mújica, como lo han comentado, Amado Aguirre, el regano Amado Aguirre, Pablo Vélez Martínez, Filemón C. Piñeda, como lo hemos hecho. Vélez Martínez, Filemón C. Gracias.